Este domingo 10 de junio continúan las emociones del campeonato de fulbito Copa CQ15 que se desarrolla en Quinta Los Samanes, patrocinado por el arquitecto César Encalada, señorita Katherine Ramón Reina de Pasaje y diario El Correo. Los juegos programados comienzan desde las 11 horas 15 a 13 de diciembre versus Cerritos, 12 horas JPC versus DisnaCon, 12 horas 50 Spencer versus Beatriz Pichincha, 13 horas 40 Los Búfalos versus Tíos Fútbol Club, 14 horas 30 Los Socios versus Superamigos y 15 horas 20 Volleyball versus La Merced. No olvide asistir a esta fabulosa programación y viva las intensas emociones del fulbito y disfrute de las instalaciones de Quinta Los Samanes.